Más allá, wow, del deseo quiero estar Ah, 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 wow Yo te amo, wow, oh, oh Yo te quiero, wow, oh, oh Eres mi complemento, mi amor eterno Yo te amo, wow, oh, oh Yo te quiero, wow, oh, oh Y tenelo, wow, oh, oh Eres mi complemento, mi amor eterno Tú eres mil motivos para sonreír Mi último mensaje antes de dormir Quiero verte mañana y toda la semana Odio cuando te tienes que ir Solo Dios sabe todo lo que he por ti orado Y ahora estás a mi lado Te agradezco lo bueno Pero mucho más lo malo Con el tiempo hemos madurado Y ahora que te veo Tus padres no querían verme Y si yo subí al cielo es para verte Y ahora que te veo Esto fue bendición, no golpe suerte Y ahora que estás aquí Yo te amo, wow, oh, oh Yo te quiero, wow, oh, oh Y tenelo, wow, oh, oh Eres mi complemento, mi amor eterno Yo te amo, wow, oh, oh Yo te quiero, wow, oh, oh Y tenelo, wow, oh, oh Eres mi complemento, mi amor eterno Y el padre no querían los ex Pero nunca perdimos la fe Y demostramos el amor verdadero Que te amo, que te quiero Solito pa' mí De la primera vez que yo te vi Da porque tú te conocí De tu corazón me sorprendí Porque tú me elegiste a mí De a poquito yo me atreví Luego me enamoré de ti Sin pensarlo dije que sí Y ahora que te veo Tus padres no querían verme Y si yo subí al cielo es para verte Y ahora que te veo Esto fue bendición, no golpe suerte Y ahora que estás aquí Yo te amo, wow, oh, oh Yo te quiero, wow, oh, oh Y tenelo, wow, oh, oh Eres mi complemento, mi amor eterno Yo te amo, wow, oh, oh Yo te quiero, wow, oh, oh Y tenelo, wow, oh, oh Eres mi complemento, mi amor eterno Aventuranza Aventuranza